Como todos los años es variado la venta de productos, este año viene bastante más demandado el tema de las muñecas del estilo Barbie por todo el tema de lo que fue la película y demás, así que eso como que está saliendo bastante más. Después, digamos, cuestiones como autos a radio control, pelotas, bloques, juegos de mesa, bueno, es bastante variado porque siempre decimos que cada juguete se tiene que ir adaptando a lo que es cada chico, digamos, ya no importa la edad, el género sino que cada chico busca divertirse y con lo que entendemos que va a pasar un lindo momento y aprender. ¿Se elige generalmente hasta último momento para comprar o se ve que la gente ya empieza con tiempo? Mira, este año en particular se dejó un poco más para último momento porque, bueno, hubo mucha incertidumbre con las elecciones, o sea, como que se demoró un poco, digamos, y se está dando la venta todo lo que viene siendo esta semana. ¿Y en cuanto a la financiación? ¿Se elige pagar en cuotas, de contado? Mirá, se está eligiendo mucho el tema de las cuotas, por el caso nuestro, digamos, toda esta semana con toda la devaluación y todo lo que hubo no tocamos los precios y mantenemos 3 y 6 cuotas sin recargo. ¿Qué creen que puede llegar a pasar con los precios ya las próximas semanas? Mirá, como te decía, en el caso nuestro, esta semana no vamos a especular con los precios, no vamos a tocar con los precios, estamos con precios ya de hace casi 35 días, que son los precios de julio, y seguramente la semana que viene, el lunes, nos sentaremos y veremos un poco, seguramente los precios van a aumentar seguro la semana que viene, pero veremos cuánto influyó en lo nacional y cuánto va a influir en lo importado. ¿Y en cuanto al rubro, la juguetería? ¿Qué panorama avisarán para los próximos meses? Mirá, hay mucha incertidumbre porque ya vienen bastante bloqueadas las importaciones de productos y con todos estos nuevos aumentos que también inciden obviamente en la fabricación de los pigmentos, plásticos y caños y acero que hacen para algunos juguetes también en particular. Seguramente el lunes vamos a tener novedades de nuestros proveedores, esta semana los proveedores como que suspendieron las ventas para reposiciones, para Navidad, así que el lunes ya con esa información, un poco el panorama económico un poco más quizás, esperemos más calmado, podremos tomar una mejor medida.